El mal estado que luce los tableros de básquetbol en el estadio de Casa Grande motivaría el mejoramiento de este elemento primordial para la práctica de este deporte Más o menos tengo referido de lo que estamos hablando y te puedo decir que si bien es cierto con el uso diario de los materiales que utilizamos nosotros para hacer la práctica del deporte en este caso como es el tema de los tableros o el tema de los arcos yo te digo que eso de alguna manera va perdiendo la integridad y obviamente va generando estos malestares por el uso pero también a eso se suma Pero ¿cuánto demoraría? ¿Cuáles serían los procedimientos que se tendrían que superar para poder ver renovado este elemento deportivo? El gerente de desarrollo e inclusión social de la Municipalidad Distrital de Casa Grande Agustín Rubio detalla algunos pormenores Hay que cumplir ciertos procedimientos porque tú sabes que en la Administración Pública todo se hace a través de documentos la inversión, el dinero que se utiliza para darle mantenimiento a hacer determinada actividad tiene que estar debidamente sustentado y esto a la vez debe cumplir un debido proceso Ahora, ese debido proceso ¿cuánto tardaría en el mejor de los casos? Bueno, yo pienso que desde que se genera la necesidad y depende del tipo de necesidad planteada yo estimo que va de por lo menos de una semana a más Sostiene que algunas personas o deportistas no realizan la práctica como corresponde Hay algunas personas que tienen una mala práctica por ejemplo en el tema de los tableros y hay que decirlo, ¿no? Hay gente que tiene por norma que luego de que encesta hay que llamarlo así técnicamente tienen por propiedad o particularidad de ir y colgarse del tablero y esto no es una buena práctica yo te digo porque en todo caso encesto y simplemente espero que la pelota regrese hacia mí pero hay gente que del encestamiento acompaña con el colgarse del aro y eso genera de alguna forma los malestares de los cuales estamos hablando ¿no? ¿por qué? porque el peso mismo de la persona hace que se vaya distorsionando el tema del tablero Basándonos en nuestra realidad las recomendaciones que se brindan es cuidar lo que puede servir para los demás Vemos otras prácticas que se hacen en otros países y como tú lo acabas de decir a lo mejor los materiales que se han utilizado para diseñar ese tablero permiten, permiten de que hagamos este tipo de acrobacia podamos decirle así pero bueno lamentablemente acá tú sabes que es madera algo de fierro y lo hemos trabajado se ha puesto ahí pero yo quiero pedir en este caso a las personas que practican el deporte que ahí nos ayuden a preservar nosotros lo ponemos al servicio de los vecinos que en este caso son las infraestructuras deportivas y todos los materiales para que yo te digo no se deteriore tan rápidamente sino que bueno también somos conscientes que con el paso del tiempo hay que invertir en el tema de la mente y posteriormente en su cambio y renovación El cuidado y el uso debido va para toda aquella persona que practica todo tipo de deporte Obviamente nosotros sabemos de que eso tiene una calidad de vida de acuerdo al uso que se le va a dar y que sabemos que en algún momento si es que no se le da el cuidado y el mantenimiento adecuado bueno cumplirán su ciclo de vida y simplemente espero que no sea así y que tenga que pasar a la historia aquí en Casa Grande no quiero eso lo que quiero es que la gente que usa esos sintéticos lo preserve de la mejor manera porque mientras nosotros tengamos esta responsabilidad vamos a velar que en lo posible tengan el mantenimiento y el uso adecuado ¡Gracias!